¡Mirún! ¡Mirún! ¡Trabi! ¡Mirún! ¡Trabi! ¡Mirún! ¡Trabi! ¡No me vamos más! ¡Mirún! 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 ¡Socó! Así, qué maratón! La carnaval, la carnaval, en primer lugar, Y ahora, estamos aquí en el favorito de la ciudad de la ciudad. Vamos a volver a la ciudad. Vamos a hacer una comida, gente, y en la comida. Es un tiempo para que la comida, gente, nos ayudemos a trabajar. Vamos a hacer una comida. Vamos a hacer una comida. Antes de empezar, muchas gracias a todos por su apoyo y su apoyo. Ayan, nos desean, gente, que la gente. y el otro y el otro hay un día ahora vamos a grabar el otro vamos a grabar para que los amigos y si hay un apartamento hay un apartamento vamos a grabar vamos a grabar y nos vamos a grabar ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Tama nga yung sabi ni Papa dyan, wala nang isna. Tama yung sabi ni Papa dyan, wala nang isna. Wow Dami-dami Wow Puedo na to Malaki oh Malapas lang natin ang trabaho Wow Bihaya po at magandang magandang araw po sa ating lahat Magandang hapon Magandang gabi Ayan Ayan Ats Ito yung nabigo At paano may pangulam tayo Pagulam tayo Ayan I Pero nang namimengod y si kabila Ayan, lipat tayo ng pisto mga katoto Baga doon tayo sa unahan Wala sila dito Maka tatalo, may pa tayo Ay, makuha doon sa kapta Ano pa natin dito Maka tatalo, may pa tayo 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 1, 2, 1, 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 12 12 13 15 15 14 16 15 15 15 16 16 16 20 16 16 16 no hay nada más que todo vamos a verlo y vamos a ver vamos a ver si hay más que todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver El agua es muy bien, vamos a probar Vamos a probar No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Buyaya po! ¡Ayan! ¡Brabe! ¡Nachamba na naman natin! Yung malalaki oh ¡Wow! ¡Iyaya! Isang kamay lang ginamit natin ¡Wow! ¡Oy! Malaki ito oh Malaki ito mga katoto ¡Buyaya! ¡Buyaya! ¡Buyaya putayung ya! ¡Buyaya! ¡Buyaya! ¡Buyaya krab! ¡Taba oh! ¡Brabe! Eh pero maitlog siya oh Maitlog siya mga toto ¡Bakawala natin! ¡Buyaya! ¡Bababa lang na lang ito! ¡Buyaya' ¡Buyaya! No! ¡Buyaya atroyan nito! ¡Buyaya! ¡Buyaya! no sien en comparación más de ruedas y y y y Ah, yung balad niya Alis po tayo ulit O tayo, last night Mga katolos Ah, ayun mahuli o wala, uwi na tayo I'm going to try this one Last night Hit na natin Oop, mohe na yung namimingit Wala ka yung isda Oop, nagandang bilog No 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 Wala ka yung Wala ka yung Wala ka yung yon mga toto, atuwe na tayo pangulam lang naman natin marami-marami na rin ito ilakyo masarap po mga toto anong antawag nyo, iwan ko na comment po kayo kung anong tawag dito na ba ba nyo hindi man mangrove to tapos mga malalaking kabase matoto, pang preto-preto lang naman natin solve na tayo nila yan, let's go po, o uwi na tayo sabahin na po tayo magloto tara po matoto at nandito na tayo sa door makakauwi lang natin na paglinis na rin tayo ng ating isda yan, at sobrang hangin sa dagat ngayon hindi tayo makapagbabad dito na lang tayo magloto ngayon sa bahay at naulit tayong isda na seabas akong tawagin daw, seabas good size naman mga toto kaya inuwi natin yan yung ating sida yan yung luluto ito yung luluto natin ngayon mga katoto ito yung luluto natin si ibas yan, yung alapab paras yung iba na rip natin at magtupreto na lang tayo mga katoto at si paring batong magluluto siya ng pakbit yan, let's go po luluto na tayo ito tayo ngayon sa ating kusina namiss natin yung kusina natin yung mga toto kasi lagi tayo nagluluto sa labas kaya dito na naman sa bahay tayo magluto si parunahin natin yung ating isda laki na ito mga toto um um mga toto sa iso mga toto lumabal naman sa mga toto naman sa mga toto huwag mga toto naman sa mga toto mga 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 toto isa nga makikin ng asilo parito daot mo mga gagawakay nang saosawan apopi paring batong nagluluto siya ng pakbit yan sakpo sakpo yung prito natin ngayon oh mmm ¡Gracias! 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 First bite po, para silyos mga katutok. rios ¡Gracias! Visite. o y 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 ahora si se volviendo salida Y luego la parte de la carne Y al opponents Aún Y es muy bien Es muy bien voy a poner en la ulam nating en ya ya es simple ngulamblamb Kamates Dapatito si vas Si vas no tolong es de amor Alapaha Alapaha y 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